Con el objetivo de evitar un rebrote de contagios en Cali, desde la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, se realizarán operativos diurnos y nocturnos en establecimientos comerciales de la ciudad, verificando protocolos de bioseguridad y el control del aforo. Las diferentes autoridades de Inspección, Vigilancia y Control y la Policía Nacional hemos ideado unos operativos robustos durante todo el mes de diciembre. Hay una lucha frontal contra el rebrote por COVID-19. Vamos a evitar a toda costa que nuestra ciudadanía se siga contagiando y enfermando. Por eso, haremos operativos diurnos a los establecimientos de comercio como centros comerciales, grandes superficies que aglomeran muchas personas y nocturnos aquellos establecimientos que principalmente venden y consumen licor. Todos los días de la semana, incluidos los fines de semana, estarán nuestros equipos en territorio verificando el cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad, con énfasis en bares, discotecas, restaurantes en las zonas gastronómicas principales, grandes superficies. El subsecretario comentó que estos operativos se estarán llevando a cabo durante todo el mes de diciembre, incluidos los días de las festividades, junto a la Policía Nacional y diferentes miembros de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control. Y el dispositivo permanente que tenemos en el centro de Cali son más de 40 funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia que harán permanencia en el centro de Cali para salvaguardar la vida de los caleños verificando los protocolos de bioseguridad. Con la Policía Nacional seremos implacables con aquellos que vulneren los protocolos de bioseguridad y arriesguen la vida de la ciudadanía. ¡Gracias!